La misma cartelería El mismo cruce La entrada cerrada Vamos a intentar ir por aquí Va a dar una vuelta de la hostia, pero bueno Qué barbaridad el reflejo del Bernabéu Es increíble Esto cuando acabe Ya ves Increible El apoyo tiene montado aquí con las sobras Esto ya está casi preparado para empezar Madre mía que flipé Esto sí igual Adiós